Y he perdido por ti hasta mi suerte, y he perdido por ti todo el día. Me propuse entenderte como fuera, pero no resultó de a qué manera de acabar con lo poco que tendría. Yo sus días te alcanzaba a repisar tu orgullo, y yo pensé que tu vida era distinta. Eres un huracán de sentimientos que sentí enamorado, tan contento que hasta quise creerte tus mentiras. Y ahí vas Paloma, ya nos viste hasta el alma de mi alma, buscando rumbo, otro pecho, otro amor, otra herida. ¿Quién te detiene? Eres dueña del mundo que mata, hasta el más fuerte, su deseo de venganza termina. ¡Ay, mi vida! Vuelve el canto de un autor, intentando ser feliz, olvidar la que marchó y volver a sonreír. Y hay más Paloma, con mi cariño, que nadie sepa que me destrozaste el mío, que nadie sepa que me destrozaste el mío. Viva la vida, viva la vida, viva la vida. Y que viva Santana, Mataleta, carajo. Viva la vida, viva la vida. Tu manera de amar me corre proyeche, pero me fue imposible dominarte todo lo que te di, tanto adorarte se quedó en un rincón aquella noche. Yo deseo que el destino es eterno, a que me da mirar la propia estrella, pa' que nunca te muera y tengas tiempo de poder arrepentirte. Hazte tu espejo, porque tu vanidad, ser la más bella. Y hay más Paloma, a dañarle el camino a otra gente, que pueda amarte. Todos saben que eres una reina, linda tu cara, pero tienes un témpano adentro. Yo que te quise, y no pude evitar que te fueras. Viva la vida, viva la vida, viva la vida, viva la vida. Guarda el canto de un autor, intentando ser feliz, dar mi amor de acompañar y volver a sonreír. Que las palomas son mis cariños, que nadie sepa que me de cosas tendido, que nadie sepa que me de cosas tendido, que nadie sepa que me de cosas tendido, que nadie sepa que me de cosas tendido. Mil gracias.